La Secretaría de Seguridad Pública realizó amplio operativo para detener a por lo menos dos personas que, según fuentes extraoficiales, podrían estar involucradas en la delincuencia organizada. El operativo se realizó sobre el anillo periférico entre la entrada de City Center y la de Altabrisa, justo enfrente de las bodegas de Aprodect, entre una gasolinera Golf y un vivero. Al lugar acudieron camionetas, carropatrullas y hasta motocicletas con agentes fuertemente armados ante la expectación de decenas de personas que transitan por esa vía y que pudieron con sus celulares grabar el operativo. Testigos entrevistados señalaron que entre los detenidos había una mujer a quien los agentes bajaron de un vehículo gol blanco, la esposaron y metieron a uno de los vehículos oficiales. Algunas versiones señalan que fueron dos los detenidos y otras indican que se trata de siete los involucrados, aunque la dependencia aún no informa al respecto. El operativo duró menos de cinco minutos y rápido se despejó la zona.